Vamos a la hora de las finalistas de traje de fantasía, por favor para que pasen al escenario, la número 72, 106, 118, 213, 169 ¡Suscríbete al canal! En un momento más sabremos quién se queda con el premio en traje de fantasía 72, número 72 se encuentra 106, 118, 213, 169 y 122 Permítanme, no hay nadie aquí a la vista 7, 2, se queda Pico se queda, ¿verdad? ¿Quién más que uno? 1-0-6 1-0-6 1-0-6 1-0-6 ¿Qué haces de fantasía? 118 213 106, ¿verdad? 106 Un aplauso para 106 213 10 69 122 213 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Acérquese. ¿Ahora sí? ¿Quién va a ganar? ¿El lado derecho? ¿Quién les gusta? ¿Aca? ¿El lado izquierdo? ¿Quién? ¡Yo! 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 Es el momento de decidir qué traje de fantasía gana este día en Busquemaría Latino 2013 ¡Chicas! ¡Disfruten de vosotros lo mejor en planes de fantasía este día! ¿Vienen de frente para que salgan sus números? ¡Chico! ¡Rampita! Todas ellas guapísimas dos ¿Quién se lo va a llevar? ¡Muy difícil realmente! ¡Muy difícil realmente! ¡Ven a fotos! ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! lo voy a poder decidir? Los jueces la tienen muy difícil ahora sí ¡Yo ya tengo mi favorita! ¡Pregúntenme! Señoritas, por favor hay 213 hay 213 al frente 106 al frente 118 y 112 al frente Señoritas una gran disculpa hay 218 por favor se queda la 118 se queda la 118 del negro despedimos a las señoritas de atrás por favor fuerte aplauso ¡¡Muy bien! ¿Se ve bien! ¡Muy bien! ¡¿Quién les gusta? ¿QUIén? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, señoritas ya tienen espacio, háganse por favor, cada una a un extremo, para que los fotógrafos puedan ampliar sus trajes. ¿Quién les gusta? ¿Qué color? Está bien difícil ahora. Yo ya tengo el mío. ¡Aplausos! 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 Está bien difícil, no sé. Un gran aplauso para el gran esfuerzo de estas chicas en su traje de fantasía. Tenemos a un tercer lugar. El tercer lugar es para la participante con el número 118. ¡Aplausos! 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 ¡Bien merecido, por supuesto! ¡Aplausos! Segundo lugar, ¿quién? Segundo lugar. Segundo lugar. ¡Qué fiesta, qué alegría! ¡Buscle Manía! ¡La Tima 2013! ¡Cuál más! ¡El único! ¡A qué fuerte siga! ¡Cuál más! ¡Qué felicidades de Nuevas Bellas! ¡Y tres! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ahí está bien! ¡Gracias señoritas! Ahora sí a cambiarse y las esperamos en su ronda de bikini en sus respectivas categorías. ¡Fuerzo el aplauso para despedirlas!